Hola mis hermosos venidos al canal, ahora te voy a no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues hoy vengo con un paquete que me llegó de Amazon, si este lo ordené en Amazon.com todavía está en la caja pero ya lo abrí y vean lo que es estoy súper súper emocionada porque salió la nueva colección de muñecos de Matteo de Barbie la nueva colección de Barbie DMR 1959 BMR 1959 y yo obviamente aquí ordené este porque ya saben que el Man Bun Ken para mí es el más guapo de todos y bueno sí entonces este dije yo tengo que tenerlo en mi vida está hermoso, lo vi en fotos obviamente, ahorita lo vamos a ver bien pero vean la caja, vean qué bonito, es una colección, me parece que se dice una colección son dos hombres y cuatro mujeres están muy bonitos todos pero este es el que yo más, más, más quería y bueno aquí dice BMR 1959 y hablo un poquito sobre la colección estos son diseñados para mostrar la diversidad, los colores, los estilos, las siluetas, todo está muy 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 noventero eso sí, la ropa es muy de los noventas, todos los estilos, las texturas, las siluetas como les digo entonces sí, la verdad está muy muy padre esta colección y como verán pues aquí dice Barbie está muy muy padre esta caja la verdad, me encantó y me encanta el diseño que parece como si fuera una caja de zapatos de Mattel pero pues obviamente pues es un muñeco aquí BMR 1959 en el papel y él es así vean eso, está súper bonito y ven la parte de adentro se la pusieron en azul los diferentes traen colores, trae uno, trae rosa me parece que amarillo, verde, de diferentes, cada uno trae un color en la caja esta en particular pues la trae azul y pues vamos a abrirlo para verlo bien a bien pero vean que bonito y viéndolo así estoy viendo que trae cabello real que también fue uno de los motivos por los que lo quise una porque es tipo made to move y además por el cabello pero estoy viendo que su cabello es más largo si lo ven así, yo pensé que iba a ser de cabello corto como el que yo tengo que es el max, nada más así como que acá arriba pero no, vean, estoy viendo que tiene su cabellito largo así que wow, que emoción, vamos a sacarlo ya y bueno, como vieron, yo sí le corté estos es un muñeco de colección pero yo lo voy a estar utilizando para fotografías y este tipo de cosas, para vestirlo muero por ponerle otra ropa así que pues simplemente lo corté esto igual voy a guardar la caja porque pues para guardarlo, que no se me maltrato y así pero sí, mucha gente lo está abriendo por lo que vi y están haciéndolo con cuidado porque si tiene manera de abrirse sin cortarlo pero bueno, yo la verdad no me molesta porque pues igual lo iba a sacar así que no pasa nada y pues vean, este sí está súper bonito vean eso, me encanta viene con esta camisa súper, súper grande vean, es como un suéter me encanta cómo está hecho el suéter muy, muy real y vean cómo le queda grandísimo me encantó ese detalle porque les digo que el look de él es un look muy, muy noventero es así en naranja dice BMR1959 vean, su brazo lo traía así doblado metido acá o sea que realmente puedes utilizar esto como bolsas puedes meter la mano así las dos manos de hecho vean eso viene con una fanny pack muy noventera y esta pues vamos a quitársela para que la vean es un accesorio que trae muy bonito vean, trae así como que si trajera es de diferentes cipres y luego acá dice BMR1959 y trae diferentes así para amarrárselo a más flojo o más apretado acá en esta área o acá como lo traía está muy, muy padre viene con su base le vamos a la base ahorita luego les muestro eso viene con lo que viene siendo la base que dice igual BMR1959 viene con esto que es para ponerlo así para pararlo y en la parte de abajo trae pegado lo que es la parte de arriba para si quieres tenerlo así parado pues viene eso y viene con unos lentes vean eso están muy padres vean, parece que traen aumento de verdad traen aumento estas cosas a ver creo que si traen aumento a ver oh my gosh vean vean realmente traen como se reflejan como si trajeran aumento pero es porque están como grosecitos y está muy padre son tipo aviador y están grandísimos y cuadrados y bueno volviendo a él vean sus sandalias trae sus sandalias este también que dicen lo mismo BMR en uno y 1959 en el otro al igual que los shorts son azules con blanco y también trae lo mismo el mismo diseño al igual que la camisa o sea todo como que todas las muñecas que sacaron o los muñecos que sacaron traen este en su ropa eso que dice BMR 1859 y vean su cabello vean eso vean eso tiene aquí como tipo terciopelo se alcanzan a ver aquí en el lado trae como tipo terciopelo y luego esto de arriba es cabello y vean lo trae largo yo me imagino que si se lo suelto le quedaría hasta por acá está súper súper bonito vean su gorro oh my gosh look at that y sus lentes vamos a ponerle sus lentes vean eso está muy 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 padre y está guapísimo además le voy a quitar los lentes de nuevo para que verles su carita porque no les mostré bien su carita pero vean su cara él es súper blanco él me recuerda como una de las made to move la maestra Alicia si conocen mi canal sabrán quién es la maestra Alicia pero si su tono de piel es muy parecido al de ella está muy muy blanco es como muy cuero él vean sus ojos son como como heysol como cafecito verdecito es un color muy clarito su súper ceja está muy bonito pero vean está súper guapo me encantó su cara está súper súper guapo y bueno ahora vamos a ver las articulaciones le voy a quitar la camisa para ver sus articulaciones estoy viendo que la camisa no trae velcro no trae nada está muy real pero creo que va a ser muy fácil de quitársela porque por lo mismo que está tan grande va a ser muy fácil de quitársela así que vamos a quitársela para ver las articulaciones que tiene está súper súper musculoso está genial me encanta vean la forma en que le hicieron los brazos trae un poquito de rojo estoy viendo que esta ropita como que suelta pelusa porque trae un poquito de rojo el muñeco no manchado sino que como pelusita pero está muy muy padre vean tiene articulación en esta parte tiene articulación acá tiene articulación en las manos vean sus manos son así vean tiene así como si fuera un six pack esta parte a ver si también se le mueve esta parte un poquito la cabeza obviamente wow y las rodillas también y tiene ah y vean las sandalias estaba viendo que las sandalias se le quitan y se le ponen muy fácilmente no se le caen ni nada los puedes voltear no se le caen está muy 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 padre me encanta me encanta me encanta articulación en los pies Susi me encantaron sus articulaciones está súper súper bien hecho la verdad estoy fascinada con ese muñeco me encantó vean eso está genial está súper súper padre la verdad estoy fascinada con ese muñeco en cuanto a lo alto él es de 12 pulgadas siento lo veo un poquitito más chaparrito que un Ken normal la verdad no estoy segura voy a ir por un Ken para ver y comparar el tamaño un Ken de esos que se le doblan las rodillas y los brazos pero es un Ken tamaño normal y si alcanzamos a ver es un poquito más alto vean eso es un poquito más alto de aquí si alcanzan a ver es como un dedo de más alto pero si vemos la cabeza es del mismo alto pero de aquí si es un poquito más bajo a lo mejor estaría más alto porque este tiene de hecho el cuello lo tiene como les digo no es el que va con esta cabeza el cuello lo tiene más cortito si no este estuviera un poquito más alto yo creo pero si realmente es un poquito más chaparrito que lo que viene siendo un Ken tamaño tamaño normal así que si es un poquito más chaparrito pero no es mucho la diferencia y la verdad me encanta y pues sus articulaciones están geniales la verdad me encantó estoy súper 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 fascinada con este muñeco la verdad me gusta muchísimo muchísimo bueno ya lo iba a salir a poner pero estoy viendo que vi esto y quise mostrarles vean en su ropa dice BMR1959 o sea no dice Ken no dice así como los otros normales o sea que dicen Barbie o dicen Ken este dice BMR1959 en su tag y en los zapatitos si dice Ken si alcanzan a ver los zapatitos si dicen Ken me encanta que es completamente made to move me encanta su cara está súper súper guapo y me encanta su pelo que es este injertado o sea no es así nada más pegado me súper 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 fácil no saben cómo me encantó este muñeco estoy súper fascinada de verdad que Matteo se sacó un 10 con esos muñecos espero ya que lo vi así que lo tengo en persona y veo la calidad del muñeco realmente quiero los demás quiero los demás a pesar de que no los quería porque realmente me encantó aunque sí estoy fascinada con este y bueno pues la verdad lo amé y este ya ni les dije pero este me costó 30 dólares y les digo que lo conseguí en Amazon.com la verdad este es el que más quería quería un Ken articulado completamente made to move pero además más que nada quería este por su cabello saben que a mí Max me encanta por su cabello y pues ahora tengo este vean la diferencia él lo tiene todo de plástico y este realmente tiene pelo y bueno mis hermosos este es el nuevo BMR 1959 el Ken déjenme saber si les gustó los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos yo sé que este vídeo estuvo medio raro hablé hasta por los codos jajaja bueno suelo hacer eso pero hoy más que nunca porque de verdad estoy muy emocionada de tenerlo y aparte realmente pues había hace como que mucho que decir sobre él si no cubría alguna de las cosas que quisiera saber sobre él déjenme saber en los comentarios y bueno mis hermosos hasta la próxima los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos cuídense mucho y hasta la próxima bye mis hermosos